Muy buenas noches almas en pena, el día de hoy les traigo un nuevo video de la morgue a lo que el día de hoy les traigo, el interesante caso de Richard Ramírez, el acosador nocturno. Y si quieres conocer esta historia, te recomiendo que sigas viendo La Morgue. Así que comencemos. El caso del acosador nocturno. Ricardo Leiva Muñoz nació el 29 de febrero de 1960, mejor conocido como Richard Ramírez o el acosador nocturno. Sus padres fueron Julián Ramírez y Mercedes Muñoz. Se dice que tenía cuatro hermanos y que su infancia fue muy difícil, ya que nació en un matrimonio disfuncional y lleno de violencia familiar. Su padre le propinaba brutales palizas a él, a sus hermanos y a su madre, pero él siempre se llevaba la peor parte. Cuando era pequeño, se golpeó la cabeza con un columpio mientras jugaba en el parque y lo dejó inconsciente. Esto le provocó que sufriera ataques de epilepsia hasta la pubertad. Y a partir de ese momento, fue un niño retraído y solitario, por lo que no tenía amigos y le generó un profundo miedo a la muerte, que más tarde se convertiría en fascinación. Su adolescencia quedó marcada debido a su relación que tenía con su primo, Miguel, o mejor conocido como Mike Ramírez, un boina verde, un veterano de la guerra de Vietnam, quien, con orgullo, le mostraba a Richard numerosas fotografías de él cometiendo crímenes como violando, torturando, asesinando o posando junto a cadáveres mutilados de mujeres vietnamitas. Además, que Mike le contaba a Richard con lujo de detalle sus crímenes de guerra y le enseñaba técnicas para asesinar con sigilio, las cuales había prendido en el ejército. Richard estuvo presente también cuando en 1973 Mike asesinó a sangre fría a su esposa con un disparo de escopeta luego de una violenta discusión que Richard presenció. ¿Y qué se dice que Richard fue salpicado de sangre? A partir de ese momento, su interés con la sangre, la violencia y las drogas comenzó. Se dice que en algún punto de su adolescencia comenzó a interesarse en la doctrina satánica. Comenzó a ser un joven problemático, comenzó a fumar marihuana, matar animales y efectuar pequeños robos y allanamientos. Durante un tiempo, trabajó en un hotel y solía entrar a las habitaciones para robarle a los huéspedes. En una ocasión, intentó violar a una mujer que se encontraba sola, hecho que fue impedido por el marido de esta misma, quien golpeó a Ramírez. Pero el matrimonio más tarde rehusó a volver al hotel para ponerse en contacto con la administración, por lo que no se presentaron cargos contra él. Siguió cometiendo delitos de robos y allanamientos, y fue entonces que resultó arrestado, pasando seis meses en la cárcel, luego de que tomaran sus huellas dactilares. Este arresto fue crucial para su captura, una vez que empezaron los asesinatos. Cuando obtuvo su libertad, Richard comenzó a acosar a varias personas en Los Ángeles. Pero todo empeoró en el verano de 1984. Richard tenía tan solo 24 años cuando cometió su primer asesinato. Su primera víctima fue Jenny Winkove, una mujer de 79 años, quien había decidido dejar las ventanas abiertas de su casa debido al caluroso del clima. Todos los vecinos de la mujer dormían, por lo que nadie se percató de la presencia de Richard, quien ingresó a la casa de Jenny vestido de negro, con guantes y un cuchillo para robar. Pero Jenny no tenía nada de lo que Richard buscaba, por lo que simplemente la cuchilló en repetidas ocasiones para posteriormente abusar sexualmente de ella. Al día siguiente, fue encontrada por uno de sus hijos. Y fue así como nace el acosador nocturno, quien tenía un modus operandi bastante preocupante para todo el mundo, y sobre todo para la policía, ya que no existía un patrón o preferencia hacia sus víctimas. Le daba igual si era mujer, hombre o niño, y también su edad, raza o condición. Él solo buscaba robar, matar, torturar y violar. Se dice que él dibujaba signos satánicos en las paredes de las casas de sus víctimas, y que los asesinaba amparando en todo momento a Satanás. También que las armas más utilizadas por él iban desde un bate de béisbol, o un puñal, hasta diversos tipos de pistolas. No había ningún tipo de conexión aparente entre sus crímenes, por lo que las autoridades estaban perdidas para seguirle la pista. Pero Richard era descuidado y dejaba pruebas en todas partes, como sus huellas dactilares, el arma homicida, o incluso testigos. Se dice que tampoco se cubría el rostro, por lo que existían varias descripciones sobre su físico. Algunos de sus siguientes homicidios fueron, desde el tiro a sangre fría, que acabó con la vida de Dale Okazaki, de 33 años de edad. El asalto a cuchilladas de Maxine Zazara, de 44 años. Luego de que asesinara a su esposo, a quien además le sacó los ojos. También cometió la violación de Ruth Wilson, quien más tarde se convertiría en un testigo clave, ya que compartió su descripción y habló sobre el horrible aliento de Richard Ramírez. La suma de los testigos y las pruebas dejadas por Richard en cada una de las escenas del crimen, llevaron a su pronta identificación gracias a las huellas dactilares, luego de que dejara con vida a Inés Erickson en agosto de 1985, posterior a haber asaltado el hogar de Inés y a su pareja, William Carnes, a quien lamentablemente asesinó de tres tiros. Richard procedió a torturar a Inés hasta que ella le habló de un escondite con dinero que tenía su pareja, y esto provocó que Richard la dejara con vida, quien compartió todo con las autoridades. Además, había un testigo que había visto el auto y la placa de Richard Ramírez, una furgoneta Toyota de color naranja. La policía localizó la furgoneta y tomaron las huellas dactilares, dando con la ficha policial de Richard Ramírez, y la cual estaba en la base de datos de la policía, y todo esto gracias a su primera detención. La ciudad de Los Ángeles se llenó de carteles con el rostro del acosador nocturno. En aquellos días, Richard estaba fuera de la ciudad y no sabía que ya lo habían descubierto. Al regresar a casa, vio que su rostro ocupaba todas las portadas de los periódicos locales, así que intentó huir y robar tres vehículos, pero sin éxito alguno. Pero fue capturado y golpeado por un grupo de vecinos. Estuvo a punto de morir linchado, pero la policía evitó el linchamiento y se lo llevaron detenido. Fue acusado de 14 asesinatos, cinco intentos de asesinato, nueve violaciones, entre las cuales tres fueron a menores de edad. También fue acusado de dos secuestros, ya que solía secuestrar a niños para abandonarlos a cientos de kilómetros de su casa, solo por el placer de hacerlo sufrir. También fue condenado por cuatro actos de sodominia, dos felaciones forzadas, cinco robos y catorce allanamientos de morada. A pesar de estos datos, se estima que actuó en muchas más ocasiones, dado que su modus operandi no era fácilmente identificable y él nunca colaboró con la policía dando datos de sus crímenes. Finalmente, el 3 de octubre de 1989, tras cuatro días de deliberaciones, el jurado votó por la pena de muerte para Richard Ramírez y el 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de 19 penas de muerte, la cual se llevaría a cabo en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quentin. Pero pasaron 23 años esperando su ejecución, pero lamentablemente la cual nunca ocurrió, ya que Richard Ramírez murió de insuficiencia hepática en el Hospital General de Marin en Green Bray, California, en la mañana del 7 de junio del 2013, con 53 años de edad. Como dato extra, se dice que en 1996 contrajo matrimonio con una de sus seguidoras. ¿Cómo ocurre con otros casos de psicópatas? ¿Qué te pareció en esta ocasión un nuevo caso de un asesino? Creo que no se le puede denominar como asesino en serie, al menos yo lo considero de esta manera, ya que se supone que un asesino en serie tiene un modus operandi bastante característico, pero como pudimos escuchar a lo largo de este video, Richard Ramírez no tenía una preferencia de las características que debían tener sus víctimas. Pero sin duda fue un asesino muy despiadado en su época. ¿Y tú? ¿Ya conocías la historia del acosador nocturno? Por favor, déjame tu comentario. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, y por favor regala un me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue. Y recuerda que videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche, hora Ciudad de México. Aquí en La Morgue, yo soy Diana Cruz y te deseo una excelente y terrorífica noche. Hasta pronto.